La segunda meditación de Siguiendo el Espíritu y el texto de San Francisco de Sales es el tema de la purificación del alma. Si queremos ser devotos necesitamos varias cosas. Una es purificar nuestro corazón. De hecho hay una frase muy cortita de San Francisco de Sales que creo que está bueno saberla y recordarla un poco. Dice así, el comienzo de la santidad está en purgar los afectos al pecado. El comienzo de la santidad está en purgar los afectos al pecado. Vamos a meditar un texto de San Juan 15.16. Yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Palabra del Señor. El texto que acabamos de escuchar, hermosísimo. Yo soy la verdadera vid. Jesús es la vid, nosotros somos los sarmientos. Pero Jesús nos dice inmediatamente que el padre es el viñador y él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Y al que da fruto lo poda, también lo corta un poco, para que dé más todavía. Bueno, este texto nos sirve para meditar en la purificación. La poda, digamos, necesitamos podar o que Dios nos poda sacar de nuestro corazón cosas que no corresponden, que no están bien o que podrían estar mejor, digamos. Y es importante, ¿no? El texto de San Francisco de Sales, el comienzo, el inicio, el punto de partida de la santidad está en purgar los afectos al pecado. En la otra meditación hablábamos de los deseos de santidad, deseos de amar a Dios. Bueno, hay que combatir los malos deseos porque tenemos deseos. Es una realidad, digamos, y es bueno saberla y reconocerla. O sea, que Jesús mismo lo dice, pero también nosotros lo experimentamos muchas veces, que del corazón del hombre, dice Jesús, salen los homicidios, los adulterios, todo eso. Y en nuestro corazón, si uno se pone a mirar, a veces aparecen malos deseos, malos afectos, cosas que Dios no quiere y que nos hacen mal o dañan a los demás. Entonces, es bueno saberlo, reconocerlo y trabajar para quitarlo. Dejar a Dios que lo quite también. San Francisco de Sales dice que la purificación y la curación ordinaria, así de los cuerpos como de las almas, no se hace sino poco a poco, paso a paso, por grados de adelanto en adelanto, con dificultad y con tiempo. Todos quisiéramos, creo yo, convertirnos en 15 minutos. Pero eso no existe, no existe. La Virgen no necesitó convertirse porque era inmaculada, Jesucristo, el Hijo de Dios menos. Nosotros, todos pecadores más o menos, necesitamos tiempo. A mí me gusta siempre comparar con la escalera, la vida espiritual, como si fuese subir una escalera. Bueno, hay que subir escalón por escalón, peldaño por peldaño. No, padre, pero yo quisiera... Y bueno, pero si estás en el 3, para el 15 tenés que pisar el 4, el 5, el 6, el 7. Así que, paciencia. Pegar un salto es muy peligroso porque uno puede caerse de la escalera. Entonces, la escalera se sube como se sube. Sigue diciendo San Francisco de Sales, dice un aforismo que cuanto menos precipitada es la curación, es tanto más segura. Las enfermedades del corazón como las del cuerpo vienen a caballo y al galope, pero se van a pie y al paso. Es mucho más fácil destruir algo que construirlo. Entonces, bueno, construir nuestra vida espiritual, cuando además que tenemos que sacar un montón de cosas, digamos, para poder construir, es un trabajo que requiere una de las virtudes menos taquilleras, que es la paciencia. El esfuerzo y la paciencia. Otro texto de San Francisco, no nos turbemos pues por nuestras imperfecciones. Esta es importante, no nos turbemos, una cosa es arrepentirse y otra cosa es ponerse mal, perder la paz. Dice, no nos turbemos, puede ser falta de humildad. Si yo, ¿cómo yo hice esto? Y sí, si sos un pecador igual que el resto, ¿por qué no? Ahora tenés que arrepentirte y convertirte, no lo hagas más. Pero es importante, una cosa es arrepentirse, otra cosa es turbarse. Entonces, no nos turbemos pues por nuestras imperfecciones, porque nuestra perfección consiste precisamente en combatirlas. Es decir, yo tengo, ojalá que algún día sea santo, ¿no? Si vos trabajás por la santidad, si intentás ser santo, si querés ser santo y si ponés las manos a Dios rogando y con el mazo dando, bueno, eso es. Y no podremos combatirlas sin verlas, dice San Francisco, ni vencerlas sin encontrarlas. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es conocerse, ¿no? Conócete, acéptate, supérate. Nuestra victoria no estriba, o no está, digamos, en no sentirlas, sino en no consentirlas. Esta es una distinción reimportante en la vida espiritual. El tema de las pasiones, de los deseos, de todas esas cuestiones internas nuestras, no es lo mismo sentir algo que consentirlo, ¿no? El pecado está en consentirlo. Un ejemplo simple, que siempre pongo el mismo, pero me parece que es simple. Si nosotros estamos acá y aparece alguien a los gritos ahí en la iglesia, menos en la iglesia, ¿no? A los gritos y todo, yo voy a sentir bronca, eso seguro. Voy a sentir ira, digamos, ¿no? Me enojo, bárbaro, lo voy a sentir. Eso es sentir, porque sí, porque me molesta que alguien hable en la iglesia, a los gritos y encima nos interrumpe el retiro. Bueno, eso me va a molestar, sin duda. Pero otra cosa es que me levante y lo agarra trompadas. ¿No? Eso ya es consentir. ¿No? Uno puede decir, bueno, tranquilo, Dios te salve María, llena de gracia. A ver, miro la cara de los más pacíficos y le digo, por favor, vaya a ver qué pasa con este hombre. ¿No? Y bueno, listo. Entonces, ahí no hay pecado. ¿Se entiende la diferencia? No es lo mismo sentir, porque a veces sentimos muchas cosas, pero si uno lucha, malos deseos, malas cosas, bueno, si uno lucha y los combate, listo. Si uno los deja que gocen de plena salud, bueno, ahí sí, está consentiendo. ¿No? Pero si uno los combate, no. Eso es importante. Dice San Francisco que es para nosotros una condición ventajosa en esta guerra saber que siempre seremos vencedores con tal que queramos combatir. Tiene frases muy, por algo es doctor de la iglesia, ¿no? Tiene frases muy bien logradas. Es para nosotros una condición ventajosa, es una ventaja, entonces hay que anotarlo en el cuadernito del corazón. En esta guerra, que es una guerra verdadera, siempre seremos vencedores con tal que queramos combatir. Si yo, dicho de otro modo, pongo los medios, si uso las armas, voy a vencer en la lucha espiritual. No, padre, pero yo siempre sigo con mi defecto de la impaciencia y sigo con mi, no sé qué. Bueno, pero, a ver, los medios, oración, los sacramentos. Sí, pero yo pongo los medios. ¿Cuántas veces va a misa? ¿Los domingos no más? Ah, ¿los domingos no más? En una guerra espiritual, ¿los domingos no más? No, bueno, ¿por qué no trata de ir en la semana? Ah, no sabía. Bueno, la comunión frecuente. ¿Y cada cuánto se confiesa? No, yo me confieso seguido, cada cinco meses. ¿Cada cinco meses seguido? Bueno, perdónenme, pero no es seguido cada cinco meses. Usted come cada cinco meses, ¿no? O sea, cada cinco meses no es seguido. A ver, si uno dice seguido, es cada quince días, una vez al mes, es más o menos seguido. Confesión, digamos, más o menos. Cada cinco meses, es como... Hay enfermedades y enfermedades, ¿no? No es lo mismo una angina que un cáncer. Para el cáncer, vas al médico, sí, una vez al año, pero te vas a morir. O sea, si tenés cáncer y vas a morir una vez al año al médico, regresá para llegar al próximo año, porque no... O sea, depende del cáncer, pero... Cuando uno tiene cáncer, tiene que ir, tiene su tratamiento, tiene un control periódico, pam, 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 hay que... Estuvo un tratamiento... Bueno, si uno tiene una lucha espiritual fuerte, bueno, misa, confesión frecuente, oración todos los días, rosario, pum, 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 y así adelante. Si no, nos quedamos... Eso es importante, ¿no? Bueno, volviendo al tema anterior, la generosidad, la prontitud, la intensidad en la respuesta a Dios, eso es importante. Bueno, como decíamos, es como una escalera. San Francisco de Sales como que propone distintos tipos de purificación, que sería como una poda de más externo a más interno, más profunda cada vez la poda. Uno tiene que examinar dónde estoy y qué voy a podar. O sea, no se queden con todo. Agarren lo que les conviene a cada uno, esto, lo que voy a decir ahora. Yo voy a decir todo lo que dice San Francisco, pero... Cada uno va a podar donde está. Si yo nunca podé el árbol, y bueno, empezaré a podar desde lo más afuera. Si yo tengo mi arbolito podado todos los años, ya es más... Más profunda la poda, más... Bueno, no sé si se entiende el ejemplo, pero... Porque si no, uno me dice, ¿tengo que hacer todo? No, usted haga lo que pueda, digamos. Yo hace un año que no me confieso. Soy un pecado, no vengo nunca a misa los domingos. Engañé a mi esposa cinco veces. Bueno, a ver, la poda. El padre me está diciendo que luche contra los afectos, contra las imperfecciones. No, usted no luche contra las imperfecciones. Luche contra el pecado mortal, de faltar a misa y de engañar a su esposa. Primero. Después, ¿qué hacemos? ¿Me explico? Más o menos, ¿no? Ese tiene que podar. Bien. Entonces, habla como cinco tipos de purificación o de poda. La primera es justamente la que acabo de nombrar. El pecado mortal. Lo primero que hay que sacar de mi vida es el pecado mortal. O sea, el pecado grave, contra los diez mandamientos. Muchas veces tiene que ver con los pecados capitales también. Bien, ¿no? Pero los diez mandamientos, ¿no? Padre, yo no sé si es pecado o no es pecado. Bueno, eso se pregunta. Si no, no vamos a hacer una clase de pecado mortal acá. Son los pecados graves. Que en criollo no me dejan comular porque yo me he alejado de Dios. Y que si uno se muere en pecado mortal, sin arrepentirse, se va al infierno. Eso es lo que hay que sacar de la vida primero. Porque es el cáncer. Es la lepra, digamos. Nadie quiere estar enfermo. Bueno, pero entre una lepra y una anginita, pero 30 anginitas. Por supuesto que no vamos a elegir la anginita, pero con la lepra, menos. Bien, entonces, el pecado mortal que se cura con el sacramento de la confesión. ¿No? Porque Dios nos perdona. Pero también con una lucha espiritual que hay que evitar el pecado mortal. ¿Son estos los pecados mortales míos? Bueno, está. Listo. Yo primero. Y tener la convicción de decir, no quiero pecar. Eso sería la segunda, digamos, ¿no? No solamente evitar el pecado, sino también tener como el deseo de no. Porque por algo pecamos. O sea, el pecado siempre tiene un gustito rico, digamos, ¿no? Tiene algo de lindo, de bueno, de agradable, porque si no, no. Entonces, apartarme de eso también. Lo que se llama el afecto al pecado. Dice San Francisco de Sales, no solo detesta el pecado, sino todos los afectos, relaciones y caminos que a él conducen. Bueno, este, porque eso es un problema que me parece que algunos dicen, no, yo no quiero tal cosa, ¿no? Tal pecado. Pero todo lo que rodea el pecado no se priva de nada. Entonces, claro, y sí. Si tengo todas las puertas abiertas a un lugar, en algún momento voy a entrar, digamos. Tengo que cerrar las puertas, digamos, ¿no? A mí me gusta pensar en la vida espiritual, hay que uno mismo, con los demás también, pero quizás con los demás lo hacemos, pero no lo hacemos con nosotros. Con uno mismo, uno tiene que facilitarse a sí mismo la práctica de la virtud y obstaculizarse la práctica del vicio a sí mismo. Me tuvo que hacer difícil el pecado. A veces nos hacemos fácil el pecado. Yo me pongo a mirar en la televisión cualquier cosa y, bueno, después cometí cualquier cosa. Bueno, y sí, entonces complicate la vida, digamos, ¿no?, para pecar y facilitate la vida para ayudarte un poquito, ¿no? Por ejemplo, me cuesta rezar, pero no se me ocurre comprarme un librito de oración o buscar en el Evangelio de San Lucas, por ejemplo, los ejemplos de Jesús para rezar. Si yo busco en San Lucas todas las veces que Jesús reza y por qué reza y qué dice sobre la oración, me motivo y digo, bueno, la pucha, Jesús pasaba la noche rezando. Yo soy una cucaracha que no aguanto ni tres minutos. Entonces, no, Jesús rezaba toda la noche. Entonces, eso me ayuda, me facilita para decir, no, tengo que rezar un misterio del rosario, por lo menos. A ver, un misterio. Bien, Santa Jacinta, nueve años, rezaba el rosario completo, pasaba horas rezando. Yo soy una cucaracha, pero no voy a ser la campeona de la cucaracha. Un misterio del rosario por día voy a rezar. Entonces, uno se motiva, se ayuda, ¿no? Entonces, eso es importante. Bien. La tercera purificación es al afecto al pecado venial, al pecado menor, digamos, ¿no? Algunas más palabras, algún enojo. Una cosa es enojarse con alguien, otra cosa es agarrarlo trompadas a alguien, ¿no? Nosotros no podemos estar siempre enteramente puros de pecados veniales. Sí, no podemos evitar todos los pecados. Ni perseverar mucho tiempo en esta pureza. Pero podemos muy bien estar libres de todo afecto al pecado venial. No conviene, dice San Francisco, no conviene alimentar voluntariamente la voluntad de continuar y de perseverar en ninguna especie de pecado venial. Porque sería una insensatez demasiado grande querer, con pleno conocimiento, guardar en nuestra conciencia una cosa tan desagradable a Dios como lo es la voluntad de querer desagradable. Aunque sea en cosas menores, ¿no? La cuarta purificación. Acá habla de las diversiones. Dice que son indiferentes, pueden usarse bien o mal. Bueno, listo. Pueden usarse bien o mal. Las diversiones hay que usarlas bien. No está mal tener momentos de diversión. Está bien. Mirar un partido de fútbol, salir a correr, o sea, eso está bien, hacer cosas buenas. Pero con moderación, digamos, ¿no? No apegarnos. La purificación también es no apegarnos a esas cosas. Hacerlo, sí, bueno, está perfecto. Virtuosamente, pero no apegarnos. A veces, ¿no? Por ahí corremos el riesgo de pasar todas las vacaciones divertidamente, digamos. No, eso no. También hay que colaborar en casa, hacer las cosas que tengo que hacer, rezar. No, ahora estoy de vacaciones. Y se olvidaron de Dios. No, ¿cómo se olvidaron? No, bueno, un poco y un poco, ¿cierto? Pero lo que dice San Francisco de Sales no está mal en hacerlo, sino en apegarse, podríamos decir. Entonces, no apegar nuestro corazón. Y son cosas agradables y todo eso que por ahí apegan el corazón. Y la quinta purificación, dice San Francisco de Sales, que hay ciertas inclinaciones naturales, las cuales, porque no tienen su origen en nuestros pecados particulares, no son propiamente pecado, ni mortal ni venial, pero se llaman imperfecciones. Soy impaciente, soy perezoso, digamos. Una cosa es la pereza. Otra cosa es que yo sea, ¿no? Está ahí la inclinación. Bueno, tengo que tratar de vencerla, de no cometer pecado, de vencerla, ¿no? Ahora bien, aunque estas imperfecciones sean propias y como con naturales, soy así, ¿no? Con naturales a cada uno de nosotros, no obstante, con el ejercicio y afición contraria, haciendo lo contrario, San Ignacio de los Yores le diría el ayer es contra, el hacer contra, ¿no? No, yo soy así, yo soy impaciente, hago que me avance. Bueno, si los demás cuentan hasta 10, yo tendré que encontrar hasta 150.000. Bueno, cuente hasta 150.000. San Francisco de Sales era un hombre de temperamento y de armas tomar, no sé si de armas tomar, pero era de temperamento, y pasó a la historia como el santo de la dulzura. No porque fuera dulce y manso y tranquilo de nacimiento o de naturaleza o de temperamento, sino porque conquistó eso, ¿no? Conquistó eso. Entonces, eso es, ¿no? No obstante, con el ejercicio, él lo sabe perfectamente porque se puede y porque lo hizo, pueden corregirse y moderarse y aún puede el alma purificarse y librarse totalmente de ellas. Eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un abanico de purificación, bueno, pero es que primero darse cuenta que necesitamos la purificación, que Dios nos da esa gracia, que es importante para, ¿para qué? Para amar más, ¿no? A mí me gusta pensar que nosotros tenemos fe y la Virgen María tenía fe, o San Francisco de Sales tenía fe, o San Juan Bosco tenía fe, pero la fe que tenía la Virgen, San Francisco, San Juan Bosco y nosotros, no es la misma. O sea, es la misma virtud, pero no es el mismo grado. Y eso es lo que tenemos que crecer nosotros. Padre, yo tengo fe. Sí, yo tengo fe, pero no tengo la fe de San Francisco de Sales. Y estaría bueno, no por tener la fe de San Francisco de Sales, sino porque crecer, que mi fe crezca como la de San Francisco de Sales. Tengo paciencia, y sí, un poco de paciencia tengo, pero no la de San Francisco de Sales, por ejemplo. Tengo humildad, pero no la de Santa Teresita. Y entonces está bueno crecer, porque si nos quedamos con que tengo las virtudes, sí, las tengo más o menos, y agarradas con alfileres a veces. Entonces, está bueno purificarnos, crecer en estas virtudes, que es algo que Dios quiere, digamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos felices, y vamos a ser felices en la medida en que vivamos las virtudes, que nos entreguemos a Él. ¿Bien? Ave María Purísima. Sin pecados, no se leen.